El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que esta semana hará un pronunciamiento oficial sobre la posible intervención a la Corporación Casa que adelanta el proyecto de vivienda Pinares de Oriente. Nos vamos a pronunciar, estamos haciendo todavía el análisis, ese es un tema muy espinoso, la sola solicitud del gobernador es como de 10 páginas y a esas 10 páginas les anexó 2.500 folios, cosa que hemos estado leyendo con mucho cuidado, ese es un tema muy complejo. El mandatario de los villavicenses dijo que un equipo de abogados se encuentra haciendo la valoración de la documentación técnica que entregó la gobernación del Meta para tomar una decisión acertada en cuanto a la Corporación Casa con el proyecto Pinares de Oriente. Los abogados que yo tengo al frente de este tema me han dicho que les dé por lo menos tres o cuatro días más para poderme entregar una razón que me permita a mí ya tomar una decisión en sentido negativo o positivo. El objetivo de la intervención a la Corporación Casa es salvar el proyecto de Pinares de Oriente y con eso puedan garantizarles casa propia a 617 familias.